Grandis, si viene Grandis por izquierda, mete el centro, marca ahí el jugador Reyes, el despeje de la gente de Camba, viene el centro hacia el área, la pifian, gol en contra, gol de Esportivo Barracas, llegó el centro contra el área y Barracas que se ponen, Culiche el balón, ahí viene el centro hacia la derecha, insiste Barracas para meter el envío contra el área, la bajaron de cabeza, va Barracas otra vez por ese balón, el pelotazo largo, gol, gol.